Amanecer, ay quiero amanecer cantando Ay quiero amanecer bailando Ay que perdió que yo encontré Ay un parrero medio nuevo En una esquina dice amor Y en la otra hoy me muero Ay que perdió que yo encontré bailando Ay cuando yo te veo tomando Ay quisiera volverme con paz Ay para llegar a tus labios Ay besar tu linda boca Ay quiero amanecer cantando Ay quiero amanecer bailando